y buenas tardes chavos seguimos en este capítulo de europa universales 4 con méxico y esta serie que ha sido muy muy exitosa gracias a ustedes muchas gracias por sus comentarios también pues muchas gracias por todas las muestras de cariño por este este canal que vamos muy bien vamos muy bien vamos en crecimiento y creo que ya llegamos como 219 220 suscriptores muchos de ellos son de españa quiero mandar un saludo a todos los de españa a los de méxico a los de argentina a los de puerto rico de hecho creo que tenemos ahí un uno de puerto rico que me había equivocado y había dicho que era de cuba pero no 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 es de puerto rico y pues todo todo toda la gente que nos está viendo que le está gustando esta serie que quiere otra otra serie no nomás esta sino otras recuerden que vamos a ampliar esto el próximo año entonces esperen sorpresas hay otra otra serie que vamos a empezar dentro de este mismo universo por así decirlo de esta misma serie lo que yo planeo es de este mismo timeline de esta misma serie de méxico empezar a agarrar otros países para ver qué tal nos va y así poder integrar todo un mismo universo mismo timeline para no empezar de cero y ver cómo como nuestro país en este caso méxico va aumentando disminuye o tiene tiene guerras con otros países entonces eso es lo interesante de ver cómo cómo mejora o cómo empeora nuestros nuestros países y pues empezamos empezamos nos habíamos quedado con una guerra en centroamérica una guerra en la cual fue muy fácil fue muy fácil en centroamérica y pues vamos a ver qué tal nos va me habían comentado por ahí que tarde o temprano tendríamos que tener problemas con colombia y si o sea es lo que estoy viendo que posiblemente tengamos algún problema con colombia antes que nada pues vamos a ver qué tal está europa bueno argelia está está creciendo y pues italia ahí va italia españa sigue igual y tenemos a ucrania sigue igual también turquía se está expandiendo a saudita ahí va egipto también entonces no 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 hay muchos cambios la india ahí va se está comiendo todo rusia pues bueno rusia ni se diga china china está está igual como siempre mongolia también japón pues hasta ahí se quedó y pues las dos coreas todavía sigue igual una vez de una vez me me tocó jugar con corea del norte y si está muy muy fuerte muy difícil muy difícil poder invadir a corea del sur pero cuando invadimos con corea del sur con apoyo de rusia de china en contra de eeuu y japón y corea del sur cuando ya llegamos a invadir vean la diferencia no o sea vean esto que son las ciudades al momento de invadir a invadir estas ciudades pues nuestro dinero aumentó nuestro dinero aumentó y por ende todas nuestras ganancias y bueno pues vamos a ver qué quedamos eeuu todavía no quiere ser nuestros amigos de hecho estamos viendo ahí que tiene 90 mil unidades al sur y 80 mil en florida entonces nosotros nos estamos protegiendo para cualquier contingencia pues tenemos aquí la frontera no no quiero no quiero tocar ninguna tierra de eeuu porque eso me me haría perder la partida para que prácticamente sería perder la partir la partida porque pues si ya estaría diezmado y aunque yo creo que eeuu que era esta parte que siempre lo hace pero si perdería una parte muy importante tal vez eso lo haga cuando ya tenga todo esto o sea y pueda yo luchar contra otras otros países mi idea era irme por ecuador esta es mi idea ya que ecuador no tiene ningún aliado colombia tiene solamente tiene alianza conmigo conmigo pero se está invadiendo perú entonces está ocupado vemos que en esta parte pues brasil está siendo atacada por perú y por argentina entonces argentina está de este lado estamos viendo que perú digo que brasil está invadiendo argentina chile pues anda anda igual como siempre paraguay uruguay ahí están bolivia también pero aquí esto es lo lo más importante lo más importante está ganando perú y argentina la guerra por este momento y bueno de hecho la plata está perdiendo tiene una guerra de menos 37 entonces veamos que tal queda aquí el detalle es brasil no el brasil es 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 nuestro tiene que ser nuestro aliado pero no 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 nos quiere aceptar entonces veamos qué tal qué tal nos va habíamos hecho grandes a guatemala y a nicaragua pero después los vamos a anexar para tener esta parte vamos a darle desplazada vamos a darle desplazada vamos a darle desplazada vamos a darle desplazada para avanzar piense que son estos dos puntos negros bueno entonces estamos generando estamos generando dinero si estamos generando 66.95 estábamos haciendo barcos porque si necesitamos muchos barcos para podernos transportar de hecho aquí está otra cosa que no que no lo había hecho en las jugadas y me pareció interesante hacer es nombrar las tropas me gustó eso de norma de nombrar las tropas para darle un poquito más de personalización al juego de hecho aquí tengo el nombre de los ejércitos pero el nombre de los ejércitos como que no no concuerdan entonces aquí en este este le vamos a poner la la guardia presidencial presidencial sidencial como su nombre lo indica pues la guardia del presidente vamos a poner aquí al nuestro querido presidente nuestro querido presidente que se llama padre que me enrique de lara tiene dos estrellas entonces aquí está nuestro nuestro querido presidente ya no es peña nieto porque pues ya pasó mucho tiempo de hecho estamos en el año 2023 y pues me estoy tapando si me estoy tapando ahí podemos ver pues todos los casos beli que tengo todos los casos beli que tengo de del nacionalismo no o sea todas las las los países que puedo yo atacar con un con una excusa no entonces pues tenemos que transportar toda esta todas estas tropas no pero ahora que me acuerdo no necesito no necesito tropas porque porque tengo puedo solicitar si mira puedo solicitar acceso y si ya ya colombia ya ya me dio acceso colombia ya me dio acceso entonces vamos a vamos a mandar las tropas de este lado y ahora sí como quien dice pues ecuador no la va a venir no la va a venir entonces vamos a llevar a nuestros éxitos de este lado ok tenemos elecciones vamos a ver qué que podemos hacer jose manuel miramón que es gobernante pero este es diplomático sacarías de león de la barra o blas gonzález se ha cumplido el mandato de manrique manrique de lara como es manrique pues tiene 114 si vamos a irnos directamente a con blas gonzález que es nuestro nuevo presidente vamos a seguir haciendo vamos a seguir haciendo que sea pues militar no qué y plaz gonzález es nuestro nuevo presidente tan rápido y pues veamos si podemos cambiar de gobierno eso ya sería sería interesante a mira ya ya tengo imperio de hecho es un imperio vamos cambiar de no no podemos cambiar todavía somos una república constitucional ya tenemos el rango de imperio nuestro presidente blas gonzález tiene 48 años y las elecciones son hasta el 2027 excelente ya las tropas están avanzando como podemos ver aquí nuestros 23 mil hombres se están posicionando y pues vamos a atacar esto no vamos a atacar estos pobres pobres ecuado ecuatorianos ok entonces mejoramos las relaciones con eeuu tenemos una idea nueva cuál es sí de cantidad muy bien excelente ok entonces estados unidos todavía no nos quiere todavía no nos quiere estados unidos pero pues ya cumplimos una meta rival de nuestro rival es españa así que debían de ser nuestros amigos o a ver quién tiene españa quién tiene mmm excelente españa pero españa me va a llamar a guerra contra inglaterra entonces va a estar muy muy difícil bueno para la gente que me decía también me decían que si se puede y si se puede invadir cuba pero pues veamos qué tal tal hacemos ya sin más preámbulos vamos a ver así rapidito cuántas fuerzas armadas tiene ecuador ecuador tiene 15 mil bueno no hay ningún problema no hay ningún problema vamos a adelantarnos un poquito ya se están preparando las tropas ok veamos veamos quién quién nos acompaña nadie ni el salvador ni cuba ni venezuela ni colombia nadie nadie bueno bueno pues yo creo que esto ya va a ser una salvajada porque pues si si va a estar muy fácil a mí a venezuela declarado la guerra a trinidad y tobago vamos a meter a esta guerra de hecho perú y colombia se están poniendo muy bien ok ya llegamos ok perfecto ok vamos a declararle la guerra a ver si a ver quién se viene vamos a agarrar canelos no vamos si vamos a agarrar canelos venga ok estamos viendo que que cayó cayó el ejército ecuatoriano sin ningún problema Y ahí vamos Ahí vamos No se queda Estamos viendo que los 12.200 Se están recuperando Y Pues sí, está cayendo De hecho, pues Ecuador Nos está pidiendo la rendición Y con esto Derrotamos a nuestros Enemigos Oh por Así que quieren pelear Ok Vamos a tener que traer A nuestro contingente De este lado Porque resultaron ser muy Muy vivos Así es Resultaron ser muy vivos Y nadie nos ayuda Y estamos muy muy lejos Ahí va Guatemala Excelente Guatemala Excelente Un aplauso para los guatemaltecos Que como siempre Nos Nos ayudaron En esta Pues guerra Como podemos ver Pues nos estamos recuperando Si perdimos muchas Muchas unidades Y pues apenas Están bajando Los 24.000 Entonces los vamos a tener Que regresar No, mejor aquí los dejamos De una vez Aquí los dejamos Y pues A ver Que nos dan estos A ver A ver Que nos dan Excelente Entonces Nos vamos a comer Ecuador Les vamos a poner dinero Vamos a pedir dinero Y vamos a formar Nuestro pequeño México Aquí Ah Mira nada más Mira que tenemos aquí Mira nada más Que tenemos aquí Brasil nos ofrece Una alianza Si la aceptamos Nos Nos Prometeremos Ayudarles En tiempos de guerra Y ya Ya Brasil Ya 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 se está haciendo más Madre santísima No puede ser Si Entonces Aceptamos Aceptamos Y ya tenemos A los brasileños Que Que jugada Que jugada No la veía venir Yo tampoco Esto es una Una gran sorpresa Créanme chavos Esto no lo veía venir De hecho No pensé que Que fuera tan rápido Ya tenemos A nuestro pequeño México Ya tenemos En nuestro pequeño México En Ecuador Entonces Estamos creando Centros también Para poder Crear Tropas Vamos a ver Si A ver Podemos crear Nada Ok Nos vamos a A ir recuperando Colombia Madre santísima Colombia ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Colombia? No puede ser Miren esto No, no, no Colombia ya Colombia ya se está Esto ya se está Haciendo más fuerte Y Y si Ya se metió Se metió En En camisa De once varas Colombia Bueno pues Aquí terminamos Este capítulo Yo sé Que Quieren Que Que dure Más Pero pues A mí Me está Encantando Esto Estoy Viendo Que Colombia Ya se está Pasando De largo Brasil Ya por fin Por fin Por fin Se hizo Amigo De nosotros Yo estoy Muy seguro Que Brasil Va a querer Pelear Con Colombia Y Pues es muy posible De que De que le rompemos La alianza Colombia En el próximo capítulo Es lo más posible Esperen una gran Super guerra Entre Brasil Y Colombia O sea Brasil México Y Colombia Y todos los demás ¿No? O sea Va a ser una Una coalición Prácticamente Y si Va a estar Muy muy Padre Espérenlo Porque Esto Todavía Falta Todavía Falta Para más Vamos a hacer A ver Si el próximo Capítulo Podemos hacer La anexión De Guatemala Si La anexión De Guatemala Para Para poder Poder hacer Más Más Grande Y Bueno Ya pues Estamos viendo Aquí Nuestros Barcos Los podemos Mandar Hasta acá Ah Aquí anda Haciendo Ecuador Acá Bueno Pues Ecuador Es una Pequeña Islita No me había Dado cuenta Que había Una islita Aquí Entonces Pues Ecuador No está Completamente Muerto Bueno Con esto Terminamos Este Capítulo Yo sé Y les digo Que quieren Más Pero Pero pues Si La editada Está fuerte Esperen El próximo Capítulo Quédame Vamos a Seguir Haciendo Más Series Como Estas Mi Nome Es Hermex Y Estás Viendo Hermex Games